Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Si pasa por el barro en la calle mirando la gente despeja su camino con su ser diferente. El party se detona y la energía se asiente. Se le va por los aires cuando le ven y prende. Ya se pide todas bailando demente. Si todas las galas ella es la que prende. Donde sea que ella vaya tiene un flow caliente. Y derrite la mirada de lo que tiene enfrente. Mi carla es una leona. Con mi danza ya se detona. Escuchando Sanco y Benova. En los rey dime la campeona. Así que cuidao, 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 cuidao. Así que cuidao, 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 cuidao. Así que cuidao, 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 cuidao. Ay, criminal, ella es una pacha, la asesina. Si le dan las patas, te aniquila. Maja y tu cintura, y él se mueve como gelatina. Queen of the gang, el femina. En la party ella no perdona, nunca pierde, siempre corona. Es la reina la que controla, esa ya le une leona. Así que cuidado, 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 cuidado. Así que cuidado, 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 cuidado. Cuando se le une, te pierde entre su garra, imposible salir. Ya, ya, ya. Así que cuidado, 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 cuidado. Así que cuidado, 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 cuidado. Así que cuidado, 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 cuidado. Así que cuidado, cuidado, cuidado. Así que cuidado, cuidado.